¡Hola! Bienvenidos a mi canal, soy Yarve y traemos un nuevo tutorial, esta vez relacionado con San Valentín. ¿Y para ello qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un fanal con unos corazones. Esto es lo que vamos a utilizar, para el fanal, molde y contramolde. Vamos a utilizar por supuesto cera, parafina en esta ocasión, sin colorear. Y he traído ya la roja coloreada, pero bueno, podéis vosotros mismos tener la parafina sin color y añadirle un trocito de crayola o de anilina. Puede ser anilina en polvo, anilina líquida, lo que tengáis a mano, para darle el color rojo. También vamos a darle un poquito de aroma, pues con esencia de rosas. Tenemos el aceite, es aceite que se utiliza para los niños pequeños. Nos valdría otro tipo de aceite corporal o ya lo que es más profesional es la vaselina líquida. Y bueno, por supuesto, nuestro hornillo con nuestro recipiente y el cacito. Y vamos a ponernos a trabajar. Vamos allá. Para empezar, ponemos la parafina coloreada, la roja. Bien, tenemos la cera ya lista. Y vamos a verterla sobre esta bandeja. Bueno, primero vamos a aceitarla un poquito, nada más. Por si se nos quedara sujeta la cera a la bandeja, así nos saldría más fácilmente. Bien, ahora sí, cogemos la cera y vertemos. Vamos a hacer una capa fina de cera. Y vamos a esperar a que esto se enfríe un poco. Bueno, con estos cortadores que no enseñé antes, son corazones, que otro, mediano, uno pequeñito. Bueno, pues vamos a cortar la cera de esta bandeja. Esta temperatura ya para cortar, está calentita, pero no está blanda. Está caliente, pero no blanda. Vamos a empezar cortando cuatro corazones rojos. Vamos a cortar otros cuatro corazones medianos. O quizás alguno más para decorar, también podríamos hacer. Vamos a dejarlo aquí, para que no se deforme, aún estaba calentita por esta zona, la cera. Mientras esperamos a que vayan enfriando un poquito más, vamos a ir echando la parafina, sin colorante, a fundir. Y ahora, varios pequeñitos. Vamos a esperar a que enfríe un poquito más la cera. Para hacerlo más original, vamos a hacer también, vamos a poner un corazón dentro de los corazones grandes. Un corazón pequeñito. Así nos llega de corazón ese, la verdad no hace falta más. Son unos pocos, cuatro del grande, cuatro del mediano y, bueno, y alguno más del mediano para decorar después. Y algunos pequeñitos. Ahora sí, podemos sacar de aquí, la cera. Esta cera después la voy a fundir. Y me servirá para, pues para hacer otras velas. Aquí tenemos la cera ya fundida, he aceitado antes la bandeja y vamos a ver Per. Bueno, vamos a esperar a que esto se solidifique, pero no haya perdido del todo su calor. Entonces lo cortaremos. Está templadita. Pero veis que está sólida. Vamos a empezar a cortar unos pequeños cuadraditos. Lo más pequeños que podáis. Estos cuadrados van a ser el relleno de... Dentro del fanal, para que no se nos muevan los corazones. Ahora en el otro sentido. Lo retiramos de la bandeja. Ahora vamos al paso importante. Volvemos a echar un poquito de aceite a la bandejita, donde vamos a poner el molde y el contramolde. Vamos a aceitar el molde por dentro. Situamos bien centradito el molde y ahora el contramolde le echamos el aceite por la parte de fuera. Vamos a hacer un poquito de la parte de la bandera. Listo. Centramos el contramolde dentro del molde. que nos quede el mismo espacio en cada lado y vamos a empezar poniendo un poquito de estos cuadraditos que hemos hecho que nos lleguen al fondo nos ayudamos con un palo y vamos a poner un corazón mediano lo vamos a poner boca abajo seguimos echando más trocitos blancos ahora cogemos uno de los corazones grandes y boca abajo lo colocamos seguimos echando trocitos blancos y ahora un corazón pequeño boca abajo y más trocitos blancos bien pues vamos a hacer esto en todas las paredes de nuestro molde bien ahora que tenemos nuestro molde listo relleno de los trocitos de cera blanca y corazones rojos volvemos a echar la cera blanca y la vamos a dar un golpe de calor para que se nos ponga líquida a esta cera le vamos a añadir además la esencia esencia de rosa bien tenemos aquí la cera ya caliente vamos a echarle esencia de rosas un chorreón más o menos ahí un poquito más así y revolvemos bastante para que se integre la esencia en la parafina y a continuación empezamos a vercer bien pues ahora ahora vamos a dar paso a quitar el contramolde con un cuchillo cortamos en bies vamos a darle la vuelta a nuestro fanal pues así quedarán los corazones derechos ya tenemos nuevamente la cera calentada parafina removemos un poquito para que se nos enfie un pelín solo antes cuando he quitado la parte interna bueno lo que es el contramolde del fanal la cera aún estaba caliente por eso me ha sido fácil cortarla el tiempo entre que eché la cera en el fanal y quité el contramolde fueron unos 15 minutos empezamos a verter poquito a poco así toda la cera para adentro la que nos quedaba bueno aquí tenemos nuestro fanal ya terminado ya ha enfriado ha pasado una noche y vamos a desmoldarlo bueno tenéis aquí así se ve bien aquí el corazoncito pequeño aquí también y con trocitos cuadraditos que son las ceselas que hemos cortado no sé si se pueden apreciar bien por aquí hay cuadraditos por aquí también bueno pues ahora si si no se nos viera bien los corazones lo que podríamos hacer es poner un papel de cocina encima y pasarle muy suavemente la plancha a temperatura muy baja de de arriba a abajo de arriba a abajo y así alisaríamos quitaríamos cera y se nos verían mejor los corazones pero bueno yo no lo voy a hacer porque creo que se ven bastante bien a ver así que no que no me refleje la luz así ahí y ahí hemos llegado al final del tutorial muchas gracias por verme y y Gracias por ver el video.